Por contribuir al desarrollo de Yucatán con aportaciones en actividades académicas, productivas, artísticas, de labor social, innovación tecnológica, protección del medio ambiente y de desarrollo cultural, se reconoció a jóvenes talentosos con el Premio Estatal de la Juventud 2017. El secretario de Desarrollo Social, Mauricio Saúl Rivero, encabezó la gala de premiación, en la que indicó que la iniciativa y creatividad de ellos es justo lo que se necesita para continuar con el buen rumbo de crecimiento que se ha alcanzado en el Estado. La ceremonia se realizó en el Teatro Daniel Ayala Pérez y también fue encabezada por el secretario de la Juventud Luis Borja Romero, quienes entregaron los reconocimientos a los ganadores y un apoyo económico de $25.000. Los ganadores del máximo reconocimiento en el rubro de innovación tecnológica fueron Racial Cachón Herrera, por actividades productivas Jimena Quiñones Jiménez y por artísticas Irving Victoria Echeverría. Mientras que en la clasificación de protección al ambiente, el galardón lo obtuvo Stephanie Campos Arabia, en preservación y desarrollo cultural Sergio José Ceballos Castillos y por labor social José Enrique Maizzi. En lo que respecta a la categoría académica A y B, Manuel Guillermo Flota López y Joet Amílcar Peña Alcocer, respectivamente, fueron acreedores a tal distinción. Notivisión Notivisión 100 Notivisión Magnol